La tarde del jueves, 3 de octubre de 2024, estaba yo, como de costumbre, frente al mar, en un lugar llamado Madrona Point, en la península de Nanus, distrito de Nanaimo, en la isla Vancouver, en la costa del Pacífico de la provincia de British Columbia. Mientras tanto, descubrí dos objetos, muy a la distancia, por lo menos, entre 8 y 10 kilómetros al norte de donde yo me encontraba. A esa distancia, aunque obviamente mucho más lejos, está la ciudad de Comox. Y ahí hay una base aérea militar, con un aeropuerto militar, que es de hecho más grande que el aeropuerto de mi ciudad, Nanaimo. Y posiblemente más grande que el aeropuerto internacional de la ciudad de Victoria, que es la capital de British Columbia. Esos objetos que ven ustedes en pantalla, iban cayendo uno después del otro, muy, muy lentamente. O por lo menos, por la distancia en la que se encontraban. Y desde mi punto de vista, en esa playa, parecería que iban cayendo. Las estelas que iban dejando, las llamadas contrails, eran demasiado irregulares como para que se tratara de aviones. O de algún otro objeto, digamos, motorizado. Nunca podré realmente decir que eran, pero yo les dejo aquí las imágenes de ambos objetos. Porque realmente llaman a la curiosidad y nos hacen preguntarnos qué demonios eran. O sea, a esa distancia podemos estar seguros de que se trataban de objetos muy, muy grandes, enormes. Que además estaban iluminados, destellaban su propia luz. En mi opinión, esa luz no es el reflejo del sol en los objetos. Y aún, si así era el caso, los objetos tendrían que haber sido entonces de un material metálico totalmente reflejante a la luz del sol. Pero en fin, yo ahí se los dejo para que saquen sus propias conclusiones. Para mí es la segunda vez que veo objetos muy extraños en esta isla, en mis ocho años viviendo aquí. Saludos.